¡Suscríbete al canal! 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 Cielo, tú que estás tan alto, que estás más lequita de nuestro Señor Ven, bueno, yo dirás que las frutas muy lentas se vayan, lluviendo a valor Haz que la reina de mi alma escuta una estrella, un mar resplandor Especialmente, los familiares y amigos que nos están acompañando Para que la verdad se los dobles y suelta la fiesta, le cantamos, bueno, gracias Si les puse a mi protesto, cantamos Para mí, para mí, para mí, para mí, están tus besos Para mí, para mí, será el Palabros, será cómplice del mágico momento Hoy será Ese día que yo había soñado tanto No hace falta, no te quiero Y nos dirá Dios Tus cuerpos de emoción están temblando Hoy será Realidad donde hasta ayer irá un deseo Sentirás por fin lo que está diciendo No, 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 eso Dice las mías y les juro se libre de esto Tiene un dolor para ti Un detalle para conquistar tus besos Esta vez Esperamos si Ya no tienes más excusa, mi pretexto Hoy será Ese día que yo había soñado tanto No hace falta, no te quiero Y nos dirá Dios Así que hasta ayer irá un deseo Sentirás por fin lo que estoy careciendo Con un beso Senza me hace escucha mi pretexto La música de Junto va muy bien presente con todos ustedes Esperamos que la estén pasando bastante bien En este momento tenemos indicaciones Por parte de los novios vamos a llevar a cabo un pequeño vals Vamos a pedirle por allá a todos ustedes que están bailando Si nos hacen favor de hacer un poquito de espacio Vienen los novios nuevamente a bailar un vals con los familiares Vamos aquí nosotros a interpretar un pequeño vals Suerte más fuerte de toda la noche Para los novios iniciamos este tradicional vals familiar Vamos a llamar a los papás de los novios Si están presentes Y es posible que los acompañen Les brindamos un fuerte aplauso Fuerte el aplauso a los papás de los novios Esta noche estaré especial para ellos Hacemos el llamado a la presencia de la pista de ambos padres Papás de los padres, papás de la novia, papás del novio Si están presentes, si es posible Que nos acompañen En este momento Vamos a cambiar Llevamos ahora a los padrinos de la acción De los novios de los novios de los novios De los novios de los padrinos ¡Vamos ahora a los domios! Llamamos a los familiares de los novios para que pasen a acompañarnos Hermanos, abrimos, cobrinos, parientes más cercanos de los novios Pasen toda la pista para que hagan presencia en este tradicional Bach ¡Vamos allá! 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 En este tradicional bar, va bien. 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 ¡Gracias! 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 Corrección, chale, ángel bien, se ve 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 bien, se rechna el Conjunto Guasur. Buenas tardes a la gente de Guanajuato, buenas compañías. ¡De Guanajuato, Aida! Saludos, bienvenidos paisanos 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 Yo sigo por mi vida Siga mi compañera Ay, la dueña de mi amor Ay, la dueña del río Venga, irme y yo Ay, la dueña de mi amor 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 Porque... Te lloro... Por el que te vas... Te lloro, 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 por el que te vas... Despedida no le doy Porque no la traigo a ti Despedida no le doy 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 Ese Dios Queda el circo en la escalera Y no en la camillera Alcanza que valencia a tu acción Antes de que se muriera La muerte está desventa Y sin hacer desventa Lo que me ocurre en los ricos No llegaría a un desforzamiento La muerte está desventa La ciudad quedó sola Lo que me ocurre en los ricos No se supo por un lado Para todos ustedes En esta hoyita noche Queriendo que tal Dedicale Los Días de Conjunto Agua Azul En esta hoyita noche Para todos ustedes Hoy en la siguiente de los días Saludos a la gente de la Unión Americana Que nos está acompañando En esta hoyita noche Por medio de los platillos voladores Por aquí nos hacen llegar los saludos Dicen Que ya no llores por el dulce veneno Deja allá el corazón Para la gente de Chabacúa Así dice Chabacúa Y de las masas Abasolo Guanajuato Aquí complacemos sus melodías Aquí guardamos Por aquí su recadito Muchas gracias Cantamos Se llama Dicen Con cuchillo Antequilla Llegaste a mi vida Cuando me moría Con la luna Con la luna Y así Te retiniste Entre mis pupilas ¿Dónde está la mujer? Eso ya Tampoco Y así ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Tampoco Un cuchillo Yo, la mantequilla, que ganaste a mi vida, cuando me pondría, como la luna, como la luna, así te metiste entre mis pupilas. Si te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, si me fuiste te respetando, te conocí a dónde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó en sí, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero no quiero ser algo de mí. Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz, pero no quiero ser algo de mí. Y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz, pero no quiero ser algo de mí. Y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz, porque yo fuera tan feliz, pero no quiero ser algo de mí. Y si me fuiste despertando, porque no sé yo dónde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le gustaba, aquello fuera tan feliz Pero por mí no se ha pillado de mí Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le gustaba, aquello fuera tan feliz Pero por mí no se ha pillado de mí Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba por ahí en las redes sociales, en YouTube en las diferentes plataformas y yo voy a indicar un tema también que grabamos en video aquí en esta bonita tierra, en Tierra Nueva muchas gracias a todos ustedes por la hospitalidad y por permitirnos mostrar al mundo, por ahí la belleza por aquí de la Presa de la Muñeca y bastante más instalaciones ¡Le encantamos ya, Marice! ¡Y te vas cantar! Y los invitamos a ver este videoquilo en las pantallas que puede ser aquí en Tierra Nueva, sabes por lo siguiente ¡Gracias! 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 Y así, como si hubiera una llamada chiquita, y creció un globo, y el hueso es el amor que hoy sea, me duele vivir en soledad. Y te vas, no sé dónde estás, quisiera ir a buscarte mi espalda, y te vas, porque no puedo más, no va a ser olvidar cuando se abra, y yo sigo aquí, pensando solo en ti, y tú como si nada te vas. Y te vas, no sé dónde estás, quisiera ir a buscarte mi espalda. Y te vas, no sé dónde estás, y tú como si nada te vas. Y te vas, no sé dónde estás, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas. Y te vas, no sé dónde estás, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas. Y te vas, no sé dónde estás, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas. Y te vas, no sé dónde estás, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas. Y te vas, no sé dónde estás, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas, y tú como si nada te vas. Y te vas, no sé dónde estás, y tú como si nada te vas, 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 y tú como si Mi vida, tuyo es mi corazón Y a tantos creyos a veces yo me callan Y que se huida bonito Diego Azul Y a tantos creyos a veces yo me callan Alegores pa' echarse un buen pico Esa llevo que viene del putrero Solo es bueno al cielo del patrón Las mujeres Han de ser como todas las putraricas Y a tantos creyos a veces yo me callan Y a tantos creyos a veces yo me callan Y a tantos creyos a veces yo me callan Y a tantos creyos a veces yo me callan Y a tantos creyos a veces yo me callan Y a tantos creyos a veces yo me callan Y a tantos creyos a veces yo me callan ¡Aquí no me pica a mí! 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 ¡Vamos de bonito, bonito y sufrante! ¡Aquí no me pica ese grito de la gente de Guanajuato! ¡Que se vean, que se vean la crema! ¡Aquí no me pica a mí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Yo te quiero y yo lo estudiaré Yo te quiero y yo lo doy Es que quiero expresar con palabras Lo que estoy sintiendo Pero siempre mi idioma me falla Y se falla mi voz Lo mejor que sea desde mi apartado Por mi licitario Es que estoy estudiando La mejor manera De quitar en mi corazón ¡Todas las mujeres! Yo te quiero y yo lo estudiaré Es que te quiero y yo lo estudiaré Yo te quiero y yo lo estudiaré Si a veces me aparento por mi licitario Es que estoy estudiando La mejor manera De llegarte al corazón Yo te quiero y yo lo estudiaré Yo te quiero y yo lo estudiaré Yo te quiero y yo lo estudiaré Es que estoy estudiando La mejor manera De llegarte al corazón Yo te quiero y yo Lo estudiaré B했다 Basta Baja Hora queThis Vista A los que van tomando arriba la cerveza, ¡hóndalo borrachos! Ayer nos ha cantado esta canción de un señor compositor de ya de Dolores y de Agos Guanajuato se llama Don José Alfredo Jiménez. ¡Hólo con esos técnicos! ¡Hólo con esos técnicos! ¡Hólo con esos técnicos! Estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí me está sirviendo ahorita mi tequila y amar mis pensamientos junto a ti yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que haga más de aquí que se escuche el grito ¡Totote! ¡Hólo con esos técnicos! ¡Hólo con esos técnicos! ¡Hólo con esos técnicos! me llama tu recuerdo y yo le cantamos 3 Es como el rincón de una cantina Ociendo la canción que chupí Estoy viviendo ahorita en mi vida Y abatirme saliendo rumbo a ti Y yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo a quien vas a recordar Que el alma son las cosas que nos pasan Cuando hay una noche hay que pagar más Y ya no sabes la vida, la traición tan conocida Y no me toca la voz ¡Nos vemos!